Hola, soy el Padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy desde marzo, miércoles de la tercera semana de cuaresma, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el amor es la plenitud de la ley y Jesucristo es el amor encarnado. Por eso nosotros podemos decir que Jesucristo mismo es la plenitud de la ley. Él es la ley viva, es la regla y el modelo de todas nuestras acciones. Podemos considerar tres cosas de este Evangelio. En primer lugar, esta afirmación de que Jesucristo es la plenitud de la ley es una confesión de la divinidad de Jesucristo. San Juan Pablo II, en una catequesis del año 87 sobre Jesucristo como legislador divino, explicaba que el Señor no crea otra ley aboliendo la antigua porque Dios no podía abrogar la ley que Él mismo dio. Dios no se contradice. Pero lo que sí puede hacer y hace Jesucristo es aclarar el pleno significado, hacer comprender el sentido justo de la ley, corregir las falsas interpretaciones y las aplicaciones arbitrarias. Jesucristo enseñó que la plenitud de la ley se manifestaba especialmente en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, que ese es el espíritu que está debajo de la letra del Antiguo Testamento y que Jesús lo recoge, lo sintetiza y lo propone con la autoridad de quien es Señor también de la ley. Jesucristo entonces como legislador divino, el que hizo la ley es el único que puede interpretarla a la perfección y que puede llevarla a cabo. Lo segundo que podemos considerar es que si Jesús es el fin de la ley, entonces la ley es algo sumamente amable y algo liviano y que hay que cumplirlo por amor y con libertad. Cristo es el fin de la ley y es el amor a Cristo lo que nos impulsa a obrar bien. Toda ley se ordena a alcanzar o a custodiar algún bien, ese es el ordenamiento de la razón para alcanzar un bien, dice Santo Tomás. La ley de tráfico, por ejemplo, busca guardar la vida de las personas o los mandamientos podríamos enumerarlos diciendo que custodian la verdadera religiosidad, custodian la vida, hacen amar el verdadero amor, la castidad, hacen amar la justicia, hacen amar la verdad. Por eso el Catecismo explica que la ley moral en sentido bíblico puede ser definida como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios que enseña el camino a la bienaventuranza prometida. Y esta ley moral, dice el Catecismo, en el número 1953, tiene su plenitud y su unidad en Jesucristo. Jesucristo en persona es el camino de la perfección. Él es el fin de la ley porque sólo Él enseña y da la justicia de Dios. San Juan Pablo II, de un modo muy atractivo, decía la vida de Jesucristo es un modelo de este cumplimiento de la ley. De modo que Jesús puede decir a sus discípulos, no sólo y no tanto, seguid mi ley, sino seguidme a mí, imitadme, caminad a la luz que viene de mí. Y de esto, queridos hermanos, se desprende la tercera consideración, y es que debemos vivir los mandamientos con libertad, por amor, a imitación de Jesucristo, que es el fin de los mandamientos. Ante la ley podemos tener dos actitudes, o ser esclavos, cumplirlas solamente porque lo dicen, o ser libres. San Francisco de Sales ponía como ejemplo que muchos guardan los mandamientos como quien traga un medicamento. Dice, más por miedo a condenarse, que por el gozo de vivir dando gusto al Salvador. Sienten horror a hacer lo que se les manda, únicamente por el hecho de que se les manda hacerlo. En cambio, los corazones amantes aman los mandamientos de Dios. Y hermosamente el Catecismo, hablando de la ley nueva, dice, que es llamada ley del amor, porque hace obrar por el amor que infunde al Espíritu Santo, más que por el temor. Es llamada ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar, mediante la fe y los sacramentos. Es llamada ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua, y nos inclina a obrar espontáneamente, bajo el impulso de la caridad, y dice, agregando el Catecismo, nos hace pasar de la condición de siervo que ignora lo que hace su Señor, a la de amigo de Cristo, o también a la condición de hijo heredero. Por eso, queridos hermanos, tomar conciencia de que Cristo es la plenitud de la ley, de que el amor de Cristo está contenido en sus mandamientos, es muy importante para la vida espiritual, porque entonces se hace suave y dulce todo mandato divino. Que María Santísima, la Madre amorosa del amor hermoso, nos enseña a cumplir los mandamientos por puro amor de Dios, a poder descubrir ese amor de Cristo en su ley. Que vayamos, como decía San Juan de la Cruz, por el camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y solo vivir en fe oscura y verdadera, en esperanza cierta, y en caridad entera, y también para alcanzar la caridad eterna. Que Dios y la Virgen los bendigan a todos.